Jornada nacional unificada este día de firmas para reclamar al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la anulación del decreto de necesidad y urgencia 7023. El decreto no es ni de necesidad ni urgencia, es un decreto que evidentemente ha venido para derogar un montón de leyes que protegen a nuestro pueblo, protegen nuestra soberanía y porque evidentemente el gobierno de Javier Milei va por todo eso. Esta es una causa que no solamente nos une sino que nos da fuerza para decirle de esta manera no van a pasar. La agricultura familiar, pequeño, mediano, productor y cooperativa, nos sumamos a esta campaña porque entendemos que esta es una lucha de todo el pueblo. Todo lo que hace, todas las leyes que ha derogado, todos los procesos de desregulación de todos los mercados, el aumento de los precios, los alquileres, los alimentos, las prepagas, todo, el camino a la suma del poder público y al gobierno por decreto, todo tiene que ver con este decreto. Por eso, en este contexto, hay que buscar el respaldo de la comunidad para forzar la definición que tienen que tomar tanto diputados como la Corte Suprema.